Algunos habitantes del barrio La Gabriela, sector La Orquídea, a través de Noticias TVN, manifestaron su preocupación por el deterioro de una vía de acceso a su barrio, por la cual no solo circulan vehículos, sino que además transitan sus habitantes. Según ellos, esta problemática se debe o puede ser la consecuencia de un proceso de desalojo de cerca de 16 viviendas realizado hace un año y el cual estaría generando inestabilidad en el terreno y la aparición de grietas. A ver, la problemática nació a raíz de cuando nos tumbaron las casas el 29 de abril del 2016. La problemática es grande porque por acá es la vía principal para entrar a la calle 35. ¿Qué pasa? Cuando pasan las bolquetas o los carros grandes, esto tiende a irse cayendo. Y ahora con esta ola invernal que está en este momento pasando, nos asustamos todavía más. Al parecer, constantemente en este sector del barrio ya se han generado accidentes, entre los cuales se han visto involucrados niños, adultos mayores y hasta carros y motocicletas. Por eso, con urgencia, ellos hacen un llamado a la administración municipal, pues temen por sus vidas y la afectación que esto puede traer a las viviendas aledañas. No solamente nos dieron a nosotros, a siete familias, la problemática de no tener donde vivir, de no tener derecho a una vivienda digna, sino también a este sector. Si ustedes lo pudieran enfocar en la parte de abajo, todo esto está inestable. ¿Por qué? Porque al tumbarnos las casas, entonces se llevaron los muros que estaban conteniendo toda esta vía. Yo considero que es muy importante que esto se haga, puesto que las casas de la parte de encima están en peligro, en riesgo. Y sí, sería muy importante que la alcaldía se hiciera a cargo de esto y que nos reparara el dañito que en este momento existe.